Sí, podrá ser un prodigio y sí, pero se está enfrentando a un rival de talla mundial, de talla de Evo, de top 8 de Evo, de top 8 de Combo Breaker, de top 8 de SEO, de cualquier cantidad de cosas. Entonces, Levi Shoto tiene que tener la calma necesaria y que no dejar que los nervios lo consuman. En efecto, estoy totalmente de acuerdo. Parece que de inmediato vamos a saltar a las acciones. Ok, ahí era un bordo check. Aprovechamos, aprovechamos obviamente para saludar a la gentecita que nos está siguiendo, que está disfrutando, disfrutando de la transmisión a través obviamente del canal de Dynasty. Estamos recordando en Smash Factor 9. Gracias ahí a León, gracias al Rebas, gracias al Jiren, gracias a Nova Jostar, al Valfair, ahí al Funko, Jotara Jor, saludos de nuevo al Hulk, claro que sí, porque nos caigan en el Hulk, claro que sí. Saludos a toda la bandita que está con nosotros, espero que se la estén pasando increíble, porque mi estimado Chupazo, la verdad es que yo me la estoy pasando, creo que me faltan las palabras. Sí, a mí también, la verdad es que me faltan las palabras ahorita para celebrar, me voy a inventar unas cienitas con sin aguacate, porque qué asco el aguacate. ¿Cómo? ¡No! ¡Cómo no! ¡No, Jomi, no! Esa cosa sabe feo, esa cosa sabe feo. Perdónenme, perdónenme, no, ya me quieren matar aquí, no me voy a salir perros, no me voy a salir perros, pero no. Ahorita de celebrar, Gish, te invito a una semita, te lo juro, te quiero mucho, de verdad te quiero mucho, Gish. Pero bueno, vámonos, porque Levi Shoto en contra de Hulk and God, esto también se nota, y lo veo así en el futuro, así abriendo mi tercer ojo. Va a ser pelea, posiblemente de un 2 a 2, e irnos al quinto juego, al juego decisivo, Hulk and God no quiere venir a México e irse con un tercer lugar. Qué mal sabor de boca le daría a Hulk and God irse con un tercer lugar, pero Levi Shoto, el joven, el prodigio, el pequeño, gran jugador de Dragon Ball FighterZ, se la quiero poner difícil. En efecto, estamos ya en este punto, en este punto, mi queridísimo ocho paso, donde estaremos hablando de Loser Final y ya la gran final, estamos ya en la recta, recta final de este topocho de Dragon Ball FighterZ, aquí en la zona de FGC, de Smash Factor 9. De momento, de momento, mi queridísimo, es momento de iniciar la Loser Final, tenemos, tenemos, mi queridísimo, ocho paso al de Panda, del lado del jugador número 1, al buen Levi Shoto, al de Supreme Warrior, del lado del jugador número 2. Inician las acciones y como tú lo dijiste, mejores palabras no encuentro, aquí inicia la prueba de juego. Así es, la prueba de juego para Levi Shoto, y bueno, excelente la apertura, así se inicia esto, así se inicia una Loser Final. Final, quiere tener ese pase a la gran final, en contra, en contra de Gish, cuidado porque ya tiene toda la ventaja, Levi Shoto está jugando poseído por el mismísimo Belzebú, cuidado, las entradas, le están cubriendo de todo, y sí, de respeto a la decisión de parte de Huken God, tenía que gastar ese Spark. ¡Guau, Sacha! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No me saltes, no te me muevas por el aire porque yo aquí lo controlo a mi hermano, y la optimización, ya se acabó el Spark, ya se acabó el Spark, no me digas que Huken God, Gish le hizo más daño mentalmente del que hubiéramos imaginado, porque Levi Shoto le va a estar a punto de quitarle a su primer personaje. ¡Guau! Hay una oportunidad, alcanza a hacer el cambio correctamente, sale de problemas, llega en este momento el mismísimo Broly non-canon, el que no existe. Y en la avanzada, lo ponemos allá de verdad, lo podemos adivinar, el crossover intenta castigar, pero no hay follow up, activación del Spark, ahora en su nivel número uno. Cuidado porque Levi Shoto alcanza a castigar correctamente, vamos a ver si busca el cambio, si simplemente va a buscar meter el daño necesario para poner en complicaciones allá a Broly. Tenemos el cambio excelente con el Antic Priest. ¡Ojú! ¡Quema de barras, Micho Paso! Así es, vámonos directamente por el final, Kamehameha, Hard Knockdown, ¿cuál va a ser el Mitty? Buscaba la entrada, se termina comiendo el proyectil, quiso, quiso hacerle challenge a ese 2H, que huifeado, pero al final le termina costando muy caro a Levi Shoto, quien con este pícoro va a entrar a la acción, Dragon Rush, Hard Knockdown, va a poner el set up con el proyectil, buena la defensa, pero el cross up es aún mejor, no lo vio venir Levi Shoto, ¿puede ser esto todo para Vigito? Sí señor, hay barras, está construyendo la segunda barra, yo creo que con un level uno, directamente el level uno, le va a alcanzar, optimiza todavía un poquito más, es Macanco Zapó, y vámonos con un Galicón de parte de Vegeta, Levi Shoto pierda a su primer personaje. Está en este momento el buen Levi Shoto cayendo en cuanto a personajes, eso sí, hizo muy buen daño a Vegeta, hizo muy buen daño a Uprolley, y ahí con esa entrada ligera, me parece que ni barras necesita, pero obviamente tiene que invertir, que mejor que lo selle, ahí alcanza obviamente de agrapa, de agrata, se las alcanza a llevar correctamente, ya la vino del primer personaje de Hogan Gotty, llega el peligro, llega el problema, llega el personaje insignia de él de Panda, vamos a lanzarnos a la ofensiva, hay que tenerle respeto a las granadas de estimado Chopazo, alcanza hasta este momento la asistencia, cuidado con el Super Dash, de lado a lado, de esquina, esquina y sin miedo, mi Chopazo. ¿Por qué hacerlo? Tienes las asistencias de Broly, pero el Super Dash, así, a lo yo, ok, te respeto, te respeto y te rezo, mi querido Levi Shoto, porque lo está haciendo muy bien, entra Love Code de Yuno, lo va a dejar en Hard Knockdown, le pisa la mollera, cuidado, 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 porque Love Code de Yuno, ya no es lo que era antes, pero sigue estando bastante fuerte, poquito, la entrada, el cross up, ¿por dónde? Por adelante, por atrás, yo no lo vi venir en ningún momento, y Picoro sigue atacando, no le ha podido quitar al mejor personaje de Hogan Gotty, vuelve a la entrada, vuelven los staggers, excelente el vanish, vanish it to vanish, poquito, entraba, le entraba por atrás, por abajo, por arriba, le está cubriendo absolutamente todo Levi Shoto, no encuentra la ofensiva, vuelve a conectar, pero no confía en su golpe, y ahí está el cross up, ese cross up, que es rapidísimo, necesita reflejos, de verdad, de un 15, para poderlo, para poderlo reaccionar, le cuesta muy caro, no hay barra, se levanta, lo levantamos con el Happy Verde, no, no, ya tenía ahí el Happy Verde, pero va a terminar muriendo Picoro, va a terminar muriendo Picoro, porque hay recursos para gastar, Androide 21, le va a tocar el mejor personaje a Hogan Gotty, sí señor, level 1, y se va a definir esto, en nada más Broly, del lado del norteamericano. ¡Wow! 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 No pudo ponerle punto final, no pudo darle follow up al Happy Boo Boo, pero aún así, ¿a dónde va chiquitita? ¿A dónde va la Wipe? El castigo es correcto, con el launcher por parte de Broly, y nos tenemos en el 1 contra 1, 4 barras para el que no existe, y de momento 3 para el que sí, ¡Uy, yo, yo, y continúa la presión excelente con el castigo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Venga, Levi! Vamos a generar la tercera barra, pero creo que con una va a ser suficiente, yo creo que sí alcanza a construir la barra, ¿eh? Me parece que lo vamos a cantar, vamos a quemar en este momento. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Claro que sí! ¡Lleva la primera Levi Shoto! ¡Se lleva la primera Levi Shoto! ¡Sigue atacando el poder mexicano a Hogan Gotty, Levi Shoto pone un número a su casa! Hogan Gotty tiene que hacer algo urgente porque me lo están pasando por encima. No está, no está desequilibrada la pelea, ¿eh? No está para nada desequilibrada la pelea, pero Levi Shoto se está imponiendo, la joven promesa se está imponiendo. Vamos a ver un cambio de tercias, vamos a ver un cambio de personaje, se va a ir por un Goku azul. Primera vez que vemos a Hogan Gotty con un Goku de fase Dios. Vamos a ver si el cambio le funciona. A Hogan Gotty obviamente es un gran, gran jugador. Supongo que tiene los cambios necesarios para lidiar con la estrategia que está presentando el buen Levi Shoto. Es muy, muy, muy interesante. La pelea fue y vino en un par de ocasiones, mi estimado Chopazos. Fue muy complicado para Levi. El Happy Goose en la parte final, desgraciadamente no lo pudo concretar, pero sí le da la pauta para poder capturar a Picoro y darle fin a su participación. Ahora nos movemos al segundo enfrentamiento. Estamos en Luther Final, mantenemos el formato primero a tres. Así es que Levi Shoto tiene que seguir manteniendo el buen ritmo. Estoy de acuerdo contigo, mi querido homie, porque Levi Shoto trae el momento, trae la confianza, trae todo lo necesario para mandar a Estados Unidos a Hogan Gotty a dormir y que la final sea de mexicanos fuera la apertura de parte de Hogan Gotty. Lo va a abrir en hito, porque puede ser que el cambio de Goku Fase Azul, de Goku Super Saiyan, Super Saiyan, Dios Super Saiyan sea la correcta, pero no, no le importa nada a Levi Shoto. Sigue atacando, sigue pegando y ya lo tiene en contra de la esquina. Rifle para quitarse la presión. Yo quito porque el Comand Graf es excelente de lado de Levi Shoto. Me lo van a confirmar. Y hay barras, homie. Hay barras para un level 3. Hay barras para un level 3. Level 1 lo va a optimizar. No, 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 no. Se le cae el combo. Este combo, este dropeo, homie, le puede pasar carísimo. Y aquí empezamos, aquí empezamos. Ese error le va a regresar a atormentar a Levi Shoto, porque podemos ver el final. Ay, no, pero está dropeando por todos lados, homie. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya me estoy poniendo nervioso. Buena la entrada, homie. Buena la entrada. Bellito está haciendo daño catastrófico a la tercia de Hogan Gotty. La 21 en este momento en problemas hay barras. Quema todo, hay que quemarlo todo de inmediato. Vamos a ver la elección que toma el buen Levi Shoto. Písame, 21 de inmediato. Quemamos una. Quemamos la siguiente. Hay Toch of Death. Vamos a quemar todas las barras, mi estimado Chupazo. ¡Toch of Death! ¡Sí, señor! Un Toch of Death. El primer Toch of Death que vemos en el Top 8 se lo lleva Levi Shoto. Qué gran momentum trae este chamaco. Qué gran momentum. Ya le quita un personaje fundamental en las lecturas. Las lecturas de Levi Shoto. Es que eres un dios, Levi. Eres un dios, Levi. Le está pasando de todo a Hogan Got. No encuentran cómo responderle a los mexicanos. Se va a morir. Se va a morir Goku Azul. Sí, señor. Hay otra barra para el level 1. No la necesita. Todo queda en manos del Picoro. Y cuidado porque Levi Shoto está muy cerca de poner las cosas. Dos a cero. Otra lectura más de parte de Levi. Cerca en este momento. Pero ojo, de inmediato. El golpe de inmediato. Las tres barras por parte de Picoro Daimaku. Para hacer el daño suficiente. El daño necesario. Excelente. Con la entrada. Ahí con el aéreo. Vamos a ponerle ya un punto final a la participación de ese beijito. Mi estimado ocho paso. Nada más que hacerlo. Mandamos a volar en este momento. Y es. Aquí se resetea el neutral. Dos personajes todavía en favor de Levi Shoto. Cinco y tres barras. Ojo porque el limit break va a estar del lado del de Panda. Aún así el personaje de ventaja es clásico. Uy. No puede ser. No puede darle follow up. No es suficiente. ¿A dónde va, chiquitito? No, Levi. ¿A dónde va, chiquitito? Y tenemos mi estimado ocho paso. El uno contra uno. El uno contra uno. Los dos con limit break. Los dos con cinco barras de medidor. Un poquito más avanzada la barra de Hook and God. Pero es Picoro. Pero también es Android 21. Se están respetando muchísimo. El juego neutral. Lo están dominando. Cuidado. Ahí buscaba la entrada. El rifle que termina por... Perdón. El vanish que termina por conectar. Y el Dragon Rush cambiándole la guardia. No supo por dónde le cayó Hook and God a Levi Shoto. Tiene barras. Va a generar hard knockdown. Sí, se va a ir directamente por ese level tres. ¿Cuál va a ser el mixeo? Va por arriba. Va por abajo. Va a poner un level uno para hacer el set-up. Cuidado con ese set-up. No lo veo. Vanish para quitarse la presión. Levi Shoto sigue vivo. Tiene todavía tres barras. Todavía se puede poner dos a cero. Poquito porque los dos están muy parejos. Una entrada es todo lo que necesita Levi Shoto para poner esto completamente igualado. Cuidado. Está sentado muchísimo. Está respetado muchísimo. Los dos teniendo muy en cuenta que cualquier error les puede costar la vida a cualquier error. Lo abre muy bien. Se acabó. Este se va a poner uno a uno. Empatado. Y Hook and God sigue viviendo. La Gelson Grenade castiga correctamente el buen panda. Cuidado porque esto no se acaba. No se acaba todavía. Hay un toque todavía disponible. Ya el Dragon Rush conecta el norteamericano. Excelente el trabajo por parte de Hook and God. Tomando, tomando el enfrentamiento. Empatando de momento los cartones. Nos tenemos que mover al tercer match. Ha sido un enfrentamiento bastante pesado. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Jomi, no nos pongamos nerviosos. No nos pongamos. Estoy sudando, pero no es por nervios. Es porque hace un calor muy fuerte aquí. Es porque estoy grite y grite, pero no estoy sudando porque estoy nervioso. Levi Shoto le está jugando muy bien a Hook and God. Ojo, es difícil sacarle juegos porque estamos hablando de Hook and God. Entonces, lo que está haciendo Levi Shoto es excelente. Solamente tiene que tener la paciencia y la calma mental para poder encerrar las peleas. Ya las tiene que ir muy cerca. Cuidado porque esa asistencia se pudo haber castigado con un 2H. Y madre de Dios lo que estaremos viendo en este momento. Dragon Ball. Goku, pase azul. El de Dragon Ball Super va a entrar. La apertura no está de lado, pero sí está de lado el Levi Shoto. Que lo abre. Lo encuentra. Lo persigue. Ya le está haciendo daño masivo. Las asistencias para seguir extendiendo el combo. Esto es lo que necesita Levi Shoto. Tenerlo en la esquina, tenerlo presionado, agobiarlo a base de golpes, agobiarlo a base de staggers, de presión, de asistencias. Y así se va a llegar a la victoria. En efecto. Ahí está la activación del Spartan. El número uno para mantener a salvo. Uy, 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 uy. Porque alcanza a conectar. Es momento de la quema de barras. No para terminarlo. No para mandarlo a mimir. Mi queridísimo Chopazo. Pero sí para terminar obviamente con los segundos. ¡Oh! Buena Riser. Excelente. Vamos a recapturar. Hay que ahora sí quemarle las barras. Ahora sí hay que quemarle lo suficiente para sacar, ponerlo fuera de combate. Excelente. Con la confirmación en este momento directamente contra las cuerdas. Mi estimado Chopazo. El Active Switch va a intentar ahorrarse lo necesario. Písame 21. Y con ello, con ello, el primer personaje de Hook and God está fuera de combate. Buenísima, buenísima la muerte de ese Goku. Fase azul de ese Goku Dios. Excelente de parte de Levi Shoto. Le está haciendo muy bien. Tiene que tener la calma. Lo vuelve a abrir. Pero Levi Shoto ahora está recibiendo castigo. Y el que lo están llevando a la esquina es el representante mexicano. Hard Knock Down. Le pisa en la cabeza. Pero a ver. Le intentaba por el low. Y directamente. No quiere saber nada. Pero arriesgado eso de parte de Hook and God. Intentó ventear. Intentó leer esos golpes low. Esas light kicks. Y con un super dash se las termina por castigar. Vanish para seguir manteniendo la presión. Para seguir manteniendo la esquina. Y esto se pone bastante complicado. La apertura es excelente. De parte de Levi Shoto. Android 21 de data del laboratorio. Está recibiendo castigo infernal. Hay barras. Hay barras para seguir generando daño. Para seguir extendiendo las asistencias. Nada más tiene la de Gogeta. Para cubrir las entradas. Y esto puede ser el final para el up-go 21. Uy, uy, uy. Cuidado porque en este momento se intercambian los golpes. ¡Uy! De momento simplemente se rozan. No se tocan. No hay todavía una conexión correcta por ninguno de los dos jugadores. ¡Ahora sí está conectando correctamente el Levi Shoto! ¡Ay, mi madre! Tiene que cerrarlo. Tiene que cerrarlo. Tiene los recursos correctos y necesarios del buen Levi Shoto. Vamos a quemar la barra para poner en este momento a dormir al Android número 21. Perteneciente a Hook and God. Pero viene el problema. Viene el pesado. Llega el mismísimo Piccolo. A pesar de que Piccolo viene con toda la salud prácticamente intacta. Los personajes del Levi Shoto están muy, muy full de vida. Pero el Time Breaker es una pieza fundamental. Me lo vuelven a resetear. No like this. No like this, Levi Shoto. No like this. Por favor, no te ahogues. No te choques, Levi Shoto. Esto va a ser todo para Vegito Faza Azul. Va a poner el level 1. Lo va a extender. No necesita ni siquiera gastar el level 3. Se va a ir por el Macan Cosa Poe directamente. Necesitó dos barras. Hook and God para quitarse de encima a Vegito. Entra al AFGO 21. Pero, Joby, me estoy poniendo nervioso. Joby, me estoy poniendo nervioso porque este Hook and God con Piccolo es una verdadera bestialidad. ¡Uy, uy, uy, uy! Hasta alcanzamos a ya romper completamente el Dragon Rush en su totalidad. Viene la ofensiva por parte del Levi Shoto. Bien con los bloqueos por parte de Valle alcanza a castigarlo correctamente. Vamos a ver la tensión. No va a ser necesario. No va a ser suficiente, mi queridísimo Chopazo. Aunque le invierta todas las barras. Va a buscar el Mixo. Va a buscar el Rizzo. ¡No es cierto! ¡Wow! ¡A ver, espera! ¡Lentor no puede ser! ¡Lentor no puede ser! ¡Lentor no puede ser! ¡Lentor no puede ser! Cae el Android número 21, Micho Paso. ¡Hay peligro! ¡Hay peligro en este momento! Tenemos el uno contra uno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay recursos para el buen Levi! ¡Ay puede ser! Está entrando, está castigando. Hay que quemarlo. Hay que quemar todas las barras para ver si es suficiente mi queridísimo Chopazo. ¡Ay creo que sí, creo que sí, homi! ¡Level 3! ¡No creo que sea suficiente! ¡No va a ser suficiente! ¡No va a ser suficiente! ¡Me está diciendo Levi Shoto que sí es suficiente! ¡Te quiero mucho, Levi! ¡Te quiero... ¡No fue su... ¡Me mentir! ¡Ahí en el Polo Walk! ¡Bien en el Polo Walk! ¡Cinco barras en total! ¡Cinco barras en total! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡A una! ¡A una Levi Shoto de eliminar al favorito! ¡De eliminar a uno de los más grandes nombres! ¡Venga Levi! ¡Sí se puede! ¡Venga Levi! ¡Todo México! ¡Todo México! ¡Y el Smash Factor está contigo papi! ¡Venga por Dios! ¡Hook and God! ¡Tranquilo! Ha estado en situaciones así muchas veces y ha salido victorioso. ¡Nunca cuenten fuera este monstruo! ¡Este monstruo es Hook and God! ¡Por algo! ¡Nunca lo contemos fuera! ¡Pero Levi tiene que mantener ese mismo ritmo! ¡Esa misma confianza! ¡Y ese mismo juego tan bestial que ha demostrado! ¡Lo dijimos Homie! ¡Su prueba de fuego y hasta este momento la está superando! ¡En efecto! ¡Tiene que darle punto! ¡Punto final! ¡Obviamente a esta prueba de fuego mi queridísimo Chapazo! ¡Tiene que cerrar el match y de momento tenemos que movernos al cuarto enfrentamiento! ¡Así es! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro ahora para el de Panda! ¡Hay peligro para Hook and God! ¡Ahora sí sería un peligro definitivo! ¡Ahora sí estaría fuera completamente del torneo! ¡Si no puede lidiar con un Levi Shoto que está haciendo bien las cosas! ¡Que está aprendiendo correctamente al rival! ¡Pero tiene que hacerlo una vez más! ¡Todavía lo tiene que hacer! ¡Una más Levi! ¡Una más! ¡Es todo lo que necesitas Hook and God! ¡Está en peligro! ¡Red flag para Hook and God! ¡Tiene que hacer algo! ¡No cambia la tercia! ¡No sé si cambió de Goku azul! ¡No alcancé a ver! ¡Sí! ¡Se va por un Vegeta base! ¡Eso ya te habla mucho mi querido Hugo Hobbit! ¡Y ya está teniendo un poco esta crisis de personaje de punta! ¡Jug and God! ¡Porque no encuentran! Gente tuvo Vegeta base también con Goku azul ¡No encuentran quien le pueda funcionar! ¡En este momento! ¡Dos, tres, tres señor! ¡Así se castiga esto! ¡Este chamaco tiene los reflejos de un Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Porque se está empezando a castigar horrible a Vegeta base! ¡Le están haciendo daño masivo! ¡Prácticamente el 50% de su vida ya desapareció! ¡Y siga la ofensiva! ¡Siga la ofensiva a Levi Shoto! ¡Le quiere quitar lo más rápido posible! ¡Ya está la apertura! ¡No confirma! ¡No confirma! ¡No confirma! ¡Me reciben entrando! ¡Cuidado, Levi! ¡Cuidado! ¡Estás jugando muy bien mi hermano! ¡Pero no puede estar golpeando! ¡Se están cayendo a pedazos! ¡Qué ojo mi hijo de Hugo Hobbit! ¡Se nos están cayendo a pedazos! ¡De momento sí está bastante complicado el enfrentamiento para Hugo Hobbit! ¡Devisho está haciendo trabajo haciendo de las suyas! ¡Activación del Sparking en su nivel número uno! ¡Misquera hizo mucho paso! ¡Uy! ¡Duelo de Sparking! ¡De inmediato gastando los recursos! ¡Ojo! ¡Porque en este momento Hook and God es quien mantiene el control de las acciones! ¡Haciéndole daño de momento al personaje de Wender y Shoto! ¡Uju! 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 ¡Vamos a ver si quemamos las barras! ¡Hay suficiente! ¡Dragon Rush! ¡Tiene que llegar Piccolo a quemar ese nivel 3! ¡Pero no va a ser suficiente! ¡No se pasa! ¡En cualquier momento se puede venir el cambio de personajes! ¡Ahí tiene a Bellito completamente saludable! ¡Ahí está! ¡Eso es lo que venía diciendo! ¡Parece que vi el futuro! ¡Y ahí entra Bellito! ¡Claro que sí! ¡La asistencia de Android 21 para cubrir el 2H! ¡Por si intentaba apretar botones! ¡Abre muy bien con su propio ataque! ¡Ahí está! ¡Suelta la guardia! ¡Pero Levi Shoto ni siquiera se imaginó que se pudiera conectar 2H en el Vanish! ¡Y esto puede ser peligroso! ¡Porque Gogeta está muy tocado y Bellito está recibiendo más de lo mismo! ¡Tiene que tener la calma Levi Shoto! ¡Tiene que tener la calma y la paciencia para cerrar a Hook and God! ¡Piccolo es el problema! ¡Piccolo es el eslabón más fuerte! ¡Tiene las barras para seguir optimizando! ¡Tiene las asistencias también para seguir optimizando! ¡Va a dejar el setup con el proyectil! ¡Se empieza a ver complicado por arriba! ¡Uy! ¡Muy arriesgado el banner! ¡Tenemos confirmación! ¡Tenemos follow up! ¡Hay barras disponibles para mandar a descargar! ¡Piccolo! 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 ¡Vamos a quemarle una barra suficiente! ¡Y vámonos! ¡Termina cayendo el buen piccolo Daima Q! ¡Cook and God! ¡Se queda con dos personajes! ¡Se queda sin sparking y solamente con una barra! ¡Es el momento de Levi! ¡Es el momento de apresurar! ¡Uy! 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 ¡Se ha terminado por matar! ¡Tiene las barras para hacer el level 3! ¡No creo que ni siquiera lo necesite! ¡Con un solo level 1 le va a alcanzar! ¡A Levi Shoto! ¡Se viene la situación de 1 contra 1! ¡Para dejar 3 a 1! ¡A Hook and God! ¡Un personaje! Code 21 versus Code 21 ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Mirror match en este momento! ¡Tenemos a Hook and God que alcanza a castigar correctamente! ¡A Levi Shoto no es suficiente! ¡Esto no se ha terminado! ¡Esto no se ha acabado! ¡Cuidado con el Super Dash! ¡Alcanza a lanzarle a Fleck! ¡Uy! ¡Alcanza a confirmar correctamente! ¡Oh! ¡Hook and God haciendo de las suyas en este momento entrando! ¡Levi Shoto están problemas! ¡Me parece que va a ser suficiente! ¡Creo que va a ser suficiente! ¡Sí es suficiente! ¡Vamos a quemar la barra! ¡Písame 21! ¡Y vámonos! ¡Ok! ¡A ver! ¡Levi Shoto! ¡Calma! ¡Está jugando muy bien! ¡Levi Shoto está jugando muy bien! ¡Está poniendo muy nervioso! ¡Y en muchos problemas y en muchas dificultades a Hook and God! ¡Lo está llevando al límite! ¡Es solamente la paciencia y la mentalidad! ¡La fortaleza mental para poder cerrar la pelea! ¡Está contra un verdadero titán! ¡Pero ya demostró que puede ganarle! ¡Que puede hacer sagrar a los dioses! ¡Pinto y último enfrentamiento! ¡Loser final aquí en el Smash Factor! ¡Dragon Ball FighterZ! ¡Impresionante! ¡Impresionante lo que nos están demostrando! ¡Tanto Hook and God! ¡Como el buen Levi Shoto! ¡En este momento y en este punto! ¡Mi queridísimo ocho paso! ¡Nos tenemos que decidir quién estará enfrentando! ¡Quién estará pasando a la gran, gran, gran final! Creo que han sido grandes, grandes jugadores los dos. ¡Nos han dado grandes enfrentamientos! ¡Claro! ¡Pero aquí llegó la hora de topar con pared! ¡Dos hombres entran, solo uno sale! ¡Ay! ¡Hasta sentí escalofríos de esa frase, homi! ¡Pero tienes toda la razón! ¡Esto nada más lo gana una sola persona! ¡Será Hook and God! ¡Será Levi Shoto! ¡Ya lo tiene! ¡Nos vamos al quinto juego! ¡Yo lo veía venir! ¡Yo te lo dije! ¡Lo dije! ¡Maldita sea! ¡Yo dije desde el inicio! ¡Esto se va a ir al quinto juego! ¡Y así está pasando! ¡Levi Shoto está jugando impresionante! ¡Pero Hook and God le está poniendo las cosas nada fáciles! ¡Vamos a ver si es capaz Levi Shoto de poder cerrar este set! ¡O si Hook and God va a tener esa ansiada venganza en contra de Kirch! ¡Así es! ¡Arranquemos con este último 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 enfrentamiento de la luce final! ¡Aquí se acaba! ¡Aquí tendremos obviamente el que estará avanzando a la gran final! ¡Excelente! ¡El castigo perteneciente de momento al buen Hook and God! ¡Poniendo contra las cuerdas correctamente al buen David Shoto! ¡Vamos a tener el aptitude! ¡Le vamos a hablar a Piccolo Daimaku! ¡Llegan las granadas! ¡Llegan la hora de vistear! ¡Llegan la hora de vistear! ¡Llegan la hora de vistear! ¡Excelente la ofensiva! ¡Debastable el castigo! ¡Creo que no va a ser suficiente! ¡Ni ha estimado su paso! ¡Pero sí va a haber complicaciones para el buen David Shoto! ¡Así es! ¡Y va a ser muy, muy difícil! ¡Ya prácticamente está cayendo en un estado mental de que todos los brises le están entrando! ¡Al Levi Shoto tiene que tener la calma! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Al Levi Shoto no pudo hacerle nada! ¡Ah! ¡Vegeta Base! ¡Vegeta Base entró como de verdad si fuera quizá en su casa! ¡Lo abrió por todos lados! ¡Y está recibiendo mal lo mismo! ¡No quiero decir esto! ¡Pero parece que a Levi Shoto se nos está ahogando! ¡Se nos está cayendo a pedazos! ¡No está encontrando! ¡Se nos está poniendo nerviosos! ¡Y eso es lo que te decía! ¡Joder! ¡No puedes poner la situación en todas las dos! ¡No puedes tener esa carga mental y esa presión mental y psicológica de que ya te empataron! ¡Y prácticamente nos estamos yendo en un perfect, perfect cómic con el cine! ¡Level 3 Hard Knockdown! ¡Perfect! ¡No ha encontrado Levi! ¡Cómo poderle hacer daño a su tercio! ¡Oye, oye! ¡El cambio! ¡El cambio de momento! ¡Vamos a ver si Levi puede retojar el control de las acciones! ¡Tiene un gigante! ¡Tiene un gigante que está confirmando! ¡Que está haciendo de las suyas! ¡Que está quitándole ya definitivamente al segundo personaje! ¡Llega el androide número 21! ¡Perteneciente a Levi Shoto! ¡La última esperanza! ¡Activación del Spartan en su nivel número 3! ¡Tiene mucho trabajo! ¡Tiene mucho recorrido que hacer el buen Levi Shoto! ¡Excelente! ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos 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 a ver si ya se le adaptó al juego de Gish! ¡O si Gish puede prevalecer en esta gran saga! ¡Así es así! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!